Yo me voy Nuestro amor, ya ves que es imposible Y tú lo sabes, lo mismo que yo Son tonterías, a veces idiotetes Nos dejamos llevar por el corazón Y el corazón lucha con la mente Pero nena, escúchame, si yo fuera libre Igual que tú, yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amamos, seríamos el uno para el otro Porque el amor que te tengo Es como un volcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero Nena, escúchame, si yo fuera libre Igual que tú, yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amamos, seríamos el uno para el otro Porque el amor que te tengo Es como un volcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero Piénsalo, no quiero hacerte daño Y búscate un hombre que te quiera Porque yo tengo personas que me quieren Una mujer que se quedó llorando Y si no vuelvo, me espera, se muere Diviértete y sal con tus amigas Olvida todo, que es bien para los dos Eres la estrella que gira en mi camino Y no quisiera verte con el dolor Compréndelo, son cosas de destino Pero Nena, escúchame, si yo fuera libre Igual que tú, yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amamos, seríamos el uno para el otro Porque el amor que te tengo Es como un volcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero Nena, escúchame, si yo fuera libre Igual que tú, yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amamos, seríamos el uno para el otro Porque el amor que te tengo Es como un volcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero Nena, escúchame, si yo fuera libre Igual que tú, yo te prometo que No habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amamos, seríamos el uno para el otro Un poquito más viejo Es que ahora tiene el toque, no sé dónde es el silla Para hacer cani A ver, dime a ver Ahora, mira, ahora tiene para coger Ahora Hola Danielieco ¿Cuántos añitos tienes? Siete ¿Hijo de quién? Repite lo que no le han tenido la gente ¿Tienes una boda próxima? ¿A dónde? ¿Provincia de? De Logroño ¿Dónde va a ir? Y ¿Y cuánto vas a ir a la boda? ¿Cuánto vas a ir a la boda? ¿Eh? ¿Cuánto vas a ir a la boda? ¿Y entonces quién se casa? La viana ¿Y a dónde vas a ir? En Viana En Viana ¿Qué vais a comer? ¿Qué va a ir a la boda? 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 Jamón Un botido Y un bichito Entre meses Ensalada Cuidado El cazadón gabarre ¿Sabes tú ser cazadón gabarre? Caza jabalines y cosas de esas ¿Te acuerdas el año pasado? Cuéntale a la gente ¿Qué? Pues un poco Pero fue normal Cogiendo mi cazadón Un jabalín Por ejemplo Desde el colchón Hasta Por aquí No te vayas ahí que... Es verdad, eh? No, no, no No, no No, no No, no No, no Bien, hombre Muy bien, Danielito Qué bueno, qué bonito Está bien, Danielito Qué bueno, qué fajete Esta vida de verte Pues el cazadón gabarre El cazadón gabarre El cazadón gabarre Pone algún vídeo en internet Muchos Se está haciendo famoso Porque la gente Le está diciendo todos Muchas veces, eh? Oye, ¿a ti te he visto en algún sitio? Vamos, si no, no caían Ah, sí, en internet No te he visto en Youtube El Marcos Jiménez Ya parece que ya Ni que le cantino Soleares a aquellos Ya tiene miedo Ya no se le ve el pelo ¿Te acuerdas? Sí, Marcos Jiménez Venga, cariño Venga, cariño Venga, cariño mío Nada más Gracias por ello Hola Soy tu amigo Sebastiano Como semos muchos Ya sabes Pero bueno Esto va diciendo Porque resulta Que esta cámara Es nueva Y ahora Pues no sabemos Grabar con ella Resulta que tanto, tanto, tanto Y era por la tarjeta Mira Por la tarjeta Bueno Mi hijo Daniel Es la luz de mis ojos Mi guapitón del mundo Me está grabando Porque es muy listo ¿Sabes? Marcos Te mando un mensaje Mira Yo soy más listo que tú Para la guitarra Para todo Y mi hijo Daniel Más listo que tu hijo Cuando eso Te vamos a hacer Una apuesta Yo Contra a ti Y mi hijo Contra a tu hijo ¿Eh? Yo también juego muy bien Al fútbol No te creas Para todo Para la guitarra Para cantar Bueno 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 Nada más Gracias por ello Ana Ana campeón Ja 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 ja